Música Una misión muy importante de quizás un límite de nuestro ministerio con el apoyo de estos señores alcaldes reales gestores, porque su apoyo no se lograría en este tipo de ferias lo que brindan es la esperanza de que se pongan a disposición muchas empresas privadas para que puedan colocarse en empleos todos empleo formal llegar a este tipo de plazas y ver este tipo de eventos donde vamos a ver que los jóvenes van a poder en algunos casos tener su primer trabajo nos gratifica y nos fortalece Música 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 Bicentenario del Perú 2024 Gobierno del Perú